Después tocando otros temas que planteó Aguilio, con los cuales tengo ciertos acuerdos y algunos desacuerdos parciales. El tema de la capital. Nosotros en Carta en general no hemos sido militantes muy consecuentes con las situaciones distintas que se fueron dando en la capital, quizá con ciertas razones, porque era bastante difícil para la militancia de los distintos espacios tener y poder estructurar un armado político consecuente y continuo en estos últimos 12 años. De hecho, no hay que explicar demasiado lo que nos ha sucedido a partir de que Macri gana la gobernación en la ciudad de Buenos Aires. Pero hoy estamos en un momento distinto. Yo creo que en este momento en el cual están las dos elecciones muy cerca, me parece que Frente para la Victoria tiene la posibilidad de dar un buen golpe a la candidatura nacional de Macri. En el sentido de que yo creo que la candidatura de Mariano Recalde, como lo dice Aurelio, ha ido de menor a mayor. Hemos tenido una no demasiado buena primera elección, fruto de varias cosas. Por un lado, obviamente, la condición particular en la cual se da la lucha política en la ciudad de Buenos Aires, donde obviamente tenemos minoría, eso no lo podemos negar. En algún momento habrá que poder discutir o trabajar, ya se ha empezado, pero hay que ahondar más acerca de cuál es la condición del electorado de la ciudad y cómo se llega, por lo menos a una parte de ese electorado, que yo no creo que sea toda ni neoliberal, individualista, ni contraria al gobierno. De hecho, Cristina ganó la elección acá en la capital federal, sacó más que el pro. Pero me parece que ese es un tema a trabajar y que ya se está trabajando y en el sentido, me parece que la candidatura de Mariano va apuntando hacia eso. Es decir, es una candidatura que hoy hay que fortalecerla. Creo que hay que trabajar mucho para sacar muchos más votos de los que sacamos en la primera parte. Si podemos llegar al ballotage, obviamente mucho mejor. Pero me parece que ese es un objetivo fundamental, consolidar, creo que, un trabajo que se ha venido haciendo en estos últimos tiempos. No es que Mariano haya tomado cuatro amigos como lo hacíamos en otros años, porque yo he participado en muchas campañas. Lo mismo Eduardo, que también ha participado en muchas en la capital. Sabe que los programas en general... Primero no existían programas, existían volantes en los cuales se plantean alguna serie de puntos. Y eran la última noche, o el último fin de semana, antes de poder sacar los volantes. Che, vos que sabés de esto, ¿por qué no me escribís 10 puntos? Esa era la manera en la cual se armaban, de algún modo, los programas o las plataformas, como se decía en esa época. Hoy se ha trabajado distinto. Yo creo que se ha producido un encuentro importante entre aquellos que tenemos una militancia antigua y permanente en la ciudad. Más allá de que algunos lo hagamos y lo sigamos haciendo en el marco del PJ, otros en otras organizaciones, como Nuevo Encuentro, etc. Pero que ha permitido además el encuentro entre algunos que veníamos con viejas militancias y en las nuevas militancias. Ese programa que plantea Aurelio, que lo muestró en el debate, creo, Mariano, que es un libro que tiene casi 200 páginas. Es la primera vez que en estos muchos años de elecciones el Frente para la Victoria o el PJ o todo nuestro espectro político tiene una opinión fundada, concreta, acerca de qué es lo que hay que hacer en la ciudad. Y eso, bueno, y eso se ha podido construir porque justamente esto, es decir, nosotros hemos trabajado en eso junto con la Cámpora, junto con Nuevo Encuentro, junto con el CEP, junto con la Fábrica Porteña, que es el grupo de apoyo de Carlos Tomada, es decir, se ha podido avanzar en un encuentro que era antes imposible, ¿no? Que era un encuentro un poco, un poco un encuentro generacional y un poco un encuentro entre distintas biografías políticas que antes no era posible hacerlo y que yo creo que a partir del kirchnerismo hemos encontrado una manera de unir todo esto y de poder avanzar. Es una plataforma importante para la Ciudad de Buenos Aires, es un tema para avanzar a futuro y es un tema para ir pensando cómo se va produciendo este recambio. Hoy tenemos un candidato bastante joven como Ricardo, lo tenemos a Juan Cabandié, es decir, tenemos a varios que están trabajando en este sentido y parece que a futuro vamos a poder ir construyendo una herramienta política de la Ciudad de Buenos Aires que es lo que nos hace falta si es que realmente queremos en algún momento ganar la ciudad. O sea, no se puede ganar la ciudad si no hacemos un trabajo con una herramienta política profunda y trabajando sobre lo que siempre hemos llamado, en ese sentido, Cartabierta tiene un papel importante que es tratar de trabajar modificando las expectativas culturales de la mayoría de la Ciudad de Buenos Aires, cambiando lo que pasó con la década del 90, la gran parte de la Ciudad de Buenos Aires se heredera de eso y sigue pensando a muchos momentos en una ciudad individualista, exclusiva, blanca, todo lo que nosotros podemos decir y que es difícil transformar, pero parece que estamos en condiciones de generar ahora, con continuidad, y si podemos trabajar todos juntos en eso, un mejor posicionamiento para dentro de dos años en el cual tienen que renovar varios de los candidatos, de los diputados que están ahora y por supuesto, el 3-4 cuando demos una batalla definitiva. Con esto no descarto que podamos dar una batalla importante ahora, si es que conseguimos entrar en el balotaje y eso me parece que es lo que debemos tratar en estos días. O sea, sacar todos esos fantasmas es que el único que nos puede enfrentar a Macri es Lustó, creo que Lustó y Macri, como lo viene diciendo toda nuestra campaña en la Ciudad, son lo mismo. Uno es el eco del otro, como dijo Mariano, y es cierto eso. Son la misma expresión, son los mismos que quieren en la Ciudad y los mismos que quieren en la Nación. Por algo después van todos detrás de un solo candidato. Entonces acá se siguen enfrentando en la Ciudad dos proyectos, dos proyectos que también se van a enfrentar en el país. Y en ese sentido me parece que eso es lo que tenemos que tratar de trabajar, tenemos que sacar de toda la gente que tengamos alrededor esa cosa, votemos a Lustó porque es el no. El Frente para la Victoria es la única opción real y es la que tenemos que apoyar y profundizar y tratar de acercarnos lo más posible a llegar al balotaje. Si no llegamos, después discutiremos qué es lo que hacemos. Pero hoy no es la discusión si Lustó puede estar más cerca, hoy lo que tenemos que estar más cerca somos nosotros. Me parece que esta es la posición que deberíamos tomar. En cuanto al tema de la Nación, obviamente estamos en una situación compleja, todos los integrantes de Carta Abierta, por decirlo así, porque bueno, existe una Carta 16 donde quedó planteada, más allá de que algunos no estábamos tan de acuerdo en personalizar en la figura de Scioli el tema, yo personalmente creo que se debería haber buscado en esa Carta otra manera de expresar el enfrentamiento entre proyectos, creo que nos ha dejado en una postura complicada, porque no es fácil explicar determinadas cosas, pero me parece que tenemos que buscar la manera de avanzar en este sentido. Yo tampoco estuve de acuerdo con lo de Randazzo, estoy blanqueando una cantidad de situaciones porque me parece que hace falta hacerlo, porque no hay una uniformidad de opiniones, y es bueno porque Carta Abierta con la Nación ha hecho con biografías distintas, cada uno de nosotros, además de ser miembro de Carta Abierta, siguió avanzando en su biografía, siguió teniendo distintas posiciones políticas, y hemos coincidido acá en Carta Abierta en el rol que debía cumplir, que creo que lo ha cumplido maravillosamente durante estos siete años que ya llevamos dentro de Carta. Pero me parece que sí hay que plantear que no hay una sola postura, me parece que justamente una de las posibilidades que tiene Carta Abierta es la de poder avanzar de conjunto, pero conteniendo distintas formas de ver la realidad. Todo, por supuesto, detrás de un proyecto común, que es el proyecto de Néstor, de Cristina, el proyecto que tratamos de seguir, y que a partir de seguramente de esta elección vamos a poder seguir profundizando, y nosotros tendremos el papel de tratar de empujar en el sentido de la profundización. Pero me parece que para poder ganar esta elección hay que explicar algunas cosas. Yo creo que, ¿por qué yo no apoyé a Randazzo? Bueno, yo tuve que, por la gestión, por la necesidad de gestión, he tenido contacto con un grupo de Randazzo, y la verdad que yo nunca le había escuchado a Randazzo, la primera vez que lo escuché decir alguna definición política fue acá, en un discurso bueno, pero armado, para mí, personalmente, armado para ser escuchado en carta abierta, y para tener ahí acá un lugar donde pararse y decir algunas cosas, que no estoy demasiado seguro que sean de su pensamiento más profundo. Randazzo, en ese sentido, nunca, nunca lo habíamos escuchado. Randazzo no tiene una base territorial, de hecho le pasó lo que le pasó justamente por eso, no podía mostrar mucho más en su trayectoria política que lo que planteó en el discurso, y sí se plantó en un lugar de gestión, de gestión exitosa, que a mí personalmente no me convence demasiado. Yo no quiero votar un buen gestor, yo quiero votar un buen político, como entiendo yo la política. Entonces, en ese sentido, para mí, tanto Scioli como Randazzo, no eran opciones excluyentes, digamos, no me permitía definirme, porque pensaba que ninguno de los dos, por lo menos, era exactamente lo que yo pienso que tiene que ser el proceso que viene de adelante. Ahora, llegamos a un punto en el cual la Presidenta, cumpliendo su función, porque además, en ese sentido, no coincido, gracias con vos, creo que a mí no me desilusionó para nada la postura de Cristina, no me desilusionó a nada, puedo estar más o menos de acuerdo con lo que había impulsado, pero en ese sentido, nadie puede decir que Cristina, primero Néstor, después Cristina, no han conducido este proceso en el sentido de las grandes transformaciones que todos acompañamos. Yo creo que todas sus decisiones han sido en ese sentido. Alguno, uno podía pensar que queríamos avanzar antes en la Asignación Universal Corico, se lo dijimos a Cristina, es la única reunión que tuvimos con ella en la Casa de Gobierno, ella argumentó el sentido contrario, pero con el tiempo, cuando se demostró que había que aplicarla, la verdad es que se aplicó. Y se aplicaron un montón de otras cosas que no vamos ahora a hacer el recuento de lo que pasó en estos 12 años. Pero lo cierto es que Cristina ha avanzado en ese sentido y el conjunto del gobierno ha avanzado en ese sentido y en eso tampoco coincido con vos con el tema de la participación. La participación, y tenemos un experto acá en Héctor que seguramente puede plantearlo con más propiedad que yo, pero lo cierto es que es bastante complicado generar en un conjunto, nosotros no somos una ONG en el país, no es un conjunto de ONG. No es tan sencillo trabajar acerca para la participación popular. Es difícil organizar la participación popular, es difícil después conducirla, es difícil representarla, pero hay algo que no podemos negar. En este país, en el año 2003, la juventud miraba para otro lado. El grueso de la sociedad miraba para otro lado. Hoy Cristina termina teniendo más del 60% de imagen positiva y una juventud enormemente organizada. Y eso es participación. Yo, en ese sentido, creo que tenemos que ir midiendo, ¿no es cierto?, todos los pasos, no todo se puede hacer de golpe, hay cosas que van a ir haciéndolo paso a paso, como decía alguien que con el paso a paso terminó ganando un campeonato de fútbol, no lo voy a ganar nunca. Pero la realidad, perdón por lo de Racing, pero esa es la realidad, nosotros hemos ganado mucho más campeonatos. No, pero la realidad es que las cosas se van a ir haciendo, se van haciendo de modo gradual. Una palabra que a no muchos les gusta, pero que en política hay que ser capaz de aplicarla y hay que saber aplicarla y hay que saber hacer los cambios en el momento en que la correlación política permite hacer los cambios. Entonces, en ese sentido, la existencia de la Cámpora, la existencia de Colina, la existencia del Nuevo Encuentro, no nos olvidemos para lo que armamos Carta Abierta en el año 2008, que cuando fue el conflicto con el Campo, los únicos que pudimos organizar algo fuimos nosotros en Carta Abierta, más Limoyano, que en ese momento jugó un papel interesante. Pero la realidad es que no existía ninguno de estos otros grupos y durante por lo menos un año el peso de la ofensiva mediática y la defensa del gobierno nos llevó Carta Abierta, que fue el único grupo que consiguió realizarse. Todos los demás fueron apareciendo después y eso fue bueno, igualmente que fueron apareciendo. Entonces, hoy no estamos igual que en el 2008, no estamos igual que en el 2011, me parece que hoy estamos en una buena situación de participación política del conjunto y eso va a ayudar a futuro. Por eso, a mí me parece que la postura de Cristina, de decir, bueno, no, en las PASO tiene que haber una expresión del Frente para la Victoria. El Frente para la Victoria es esa unidad. Entre algunos sectores históricos del Partido Justicialista, que hoy no es igual al Partido Justicialista tampoco, que el Partido Justicialista hace 10 años, o de la época del Menemín, hoy se ha limpiado mucho, hoy la Cámpora ocupa posiciones dentro del PJ. Yo, que siempre he sido opositor, o Carlos Tomada, digamos, que siempre hemos sido opositores a la conducción oficial del PJ, ocupamos posiciones hoy dentro del Partido Justicialista y otros compañeros que se han ido acercando y han ido construyendo un PJ distinto, lo cual ha permitido que ese PJ se pueda unir con Nuevo Encuentro, que ese PJ se pueda unir con otros sectores independientes que se han ido acercando, radicales, etc. Hoy estamos en esa situación y me parece que esta fórmula de Scioli con Salini expresa justamente eso, más allá de las biografías particulares de cada uno de los dos integrantes, que no llegan solos, además, ojo, no llegan solos. Acá, en ese sentido, decía bien Aurelio, tanto Scioli como Salini llegan apoyados por una estructura del Frente para la Victoria que es mayoritariamente, digamos, no retrógrada, hoy el Frente para la Victoria está construido por una mayoría que quiere seguir avanzando y por eso vamos a tener, por ejemplo, en la Cámara de Diputados, si tenemos un buen resultado, un bloque de 60 o 70 diputados nuevos, que van a poder profundizar esto, que van a poder avanzar esto, que no va a ser solo Sanini, Sanini no es el gran superhombre, Sanini es la mejor expresión que podríamos tener apoyando esta fórmula. Pero también hay otro montón de compañeros y otro montón de organizaciones que van a poder seguir avanzando en esto. Vamos a tener nuevos intendentes, algunos gobernadores que también van a seguir apoyando esto, otros que por conveniencia o no están adentro del Frente para la Victoria. Yo no veo un panorama tan negro porque el candidato al presidente haya sido digamos que en la carta abierta haya presionado en su carta 16 una cantidad de situaciones acerca de este candidato que no le gusta. Yo creo que es un candidato que ha presionado un sector del Frente para la Victoria, tenemos Sanini expresando otra y una cantidad de organizaciones políticas que en conjunto, junto con Scioli, a quienes hay que incluirlo, junto con Sanini, junto con estas organizaciones van a permitir ganar la elección en el mes de octubre y que a futuro, en los próximos cuatro años, sigamos profundizando en el camino iniciado en el año 2003. Gracias. Gracias. Gracias.